En concertaciones con la comunidad de La Gloria Cesar se desarrolla el Plan Municipal de Extinción Agropecuaria que tiene como objetivo fortalecer la conservación, la economía y el bienestar de los campesinos. De la mano de nuestro alcalde Jorge Eliécer Toro y desde la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuaria nos encontramos en la vereda de Caño Alonso realizando el tercer taller de actores de la mano del Plan Municipal de Extinción Agropecuaria con el fin de darles esa gran importancia al sector y priorizar recursos para ustedes. Y nuestro objetivo fundamental es la formulación de un Plan Municipal de Extinción Agropecuaria basado en la Ley 1876 para la prestación del servicio de extinción agropecuaria por parte de la Administración Municipal ya que este es un servicio público de vigilancia estricta por la Procuraduría Ambiental y Agraria. Nuestras actividades las estamos haciendo de la mano con el municipio, con la Secretaría de Agricultura para orientar y desarrollar en cada cadena productiva un taller de actores y de esta forma identificar limitantes, formular soluciones y desarrollar y elaborar un documento que nos diga cómo fortalecer y reactivar el sector agropecuario del municipio de La Gloria. Le damos gracias a la Administración Municipal por hacer esta clase de talleres que nos beneficia a toda la comunidad y parte del municipio por estos talleres agropecuarios que lo sigan haciendo para nosotros seguir fortaleciendo el sistema agropecuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!